Notas de Arklinsky de la máquina del tiempo Después de haber examinado todas las posibles consideraciones sobre el barco, me puse manos a la obra, en armar una máquina del tiempo. En realidad no trabajé en eso, sino más bien, el diseño de la nave vino a mí. Así es, me senté y dejé que el barco diseño viniera a mí. Un poco de tocar el universo de conocimiento. Lo he hecho durante tanto tiempo y tantas cosas en el pasado, ¿por qué dejar que una pequeña cosa como un tiempo, crono, barco, nave, me detenga ahora? Mi primer cronocraft se veía así, una especie de jaula alrededor de una cabaña. Yo uso algunos viejos 2XLS para soportar la estructura de la nave. Los efectos de transponer fueron lentos y tomó un tiempo para ir en cualquier momento. Entonces, encerré la jaula exterior perímetro con unas placas de aluminio que compré en una imprenta de periódicos y le añadí un amplificador CV que obtuve de una venta de garage. Ahora, estas adiciones me dieron resultados. Obtuve mi cable de un contenedor de basura, de la compañía telefónica y de un motor viejo. Una lavadora, tubería de acero sane de una vieja casa abandonada. Un viaje cronocraft. Todavía recuerdo el primer viaje transponiendo en el cronocraft. Fui vuelto a la época de Alexander Graham Bell. Estaba ayudando a parientes a desarrollar una grabación. Dispositivo. Estaba alimentando una especie de cinta a través de un dispositivo mientras él estaba junto al otro lado la mesa tratando de hacer algo de eso. Parecía... No le preocupaba que yo fuera en blue jeans y fuera de lugar. Él solo me sonrió contento y continuó con su trabajo. Fue divertido de todos modos. Era una buena persona, amable, aunque un poco excéntrico. Ni él ni yo nos sorprendimos, aunque una parte de mí se veía en estado de cabeza. Modo y pensando. ¿Qué diablos está pasando? Este fue mi primer viaje en el tiempo. El cronocraft es una maravilla. A veces olvido que debería volver a hacer algo en un tiempo y lugar preestablecidos. Clark se mete en mi caso, pero bueno, el tiempo continúa. Como ven, la psicotrónica es el corazón de nuestro cronocraft. Ahora, tenemos los generadores de campo de resonancia de cristal y el tiempo psicotrónico. Sintonizadores. Generadores de campo. Para generar los campos de transposición de tiempo que queremos, necesitamos averiguar algunos tipos de diseño de casco de barco. Los campos generados por el diseño del casco abarcarán nuestra región barco. Los campos serán las únicas cosas sobre las que se actuará. Pero debido a que nuestra nave está dentro de los campos que se transpondrán, como los campos son trasladados a otro tiempo, comprender que lo único que se ve afectado son los campos, pero cualquier cosa dentro de los campos estará de acuerdo con ellos. Experimentamos este tipo de transposición todos los días cuando viajamos en automóviles, autobuses, aviones y barcos. Generamos este campo resonante creando una cavidad resonante. Esto es logrado por un casco de doble pared. Pared exterior del casco resonante, campos, pared interior del casco, forma de onda resonante. Los tiempos de cronocraft. El cronocraft es una máquina de viaje en el tiempo específico de la Tierra. Resultó de la teoría ondulatoria del viaje en el tiempo, que es una rama de la teoría ondulatoria del viaje en el tiempo. Antigravedad. Aquí está la serie de ondas en su origen de descubrimiento. Ondas, armónicos y resonancia. Teoría ondulatoria del viaje en el tiempo. Teoría ondulatoria del vuelo espacial intrauniversal. Teoría de las ondas de la salud radiante. Teoría ondulatoria de los poderes mentales. Teoría ondulatoria de la psicotrónica. El universo como una onda. El cronocraft opera utilizando la teoría ondulatoria del viaje en el tiempo, que establece que el tiempo se compone de instancias y cada instancia tiene su propia resonancia única. Frecuencia. Al sintonizarnos con esta frecuencia resonante, podemos sentirnos comprensivamente trasladados a esa instancia en el tiempo o periodo. Así que configuramos nuestra nave para que resuene a la frecuencia del tiempo que deseamos. Viola, estamos allí. Y entonces, por el tiempo, no por el espacio que hay. Estar en y es tiempo, entonces espacio allí. ¿Entendido? Diseño, planos y construcción de cronocraft. Nuestro cronocraft está diseñado básicamente como un generador de campo resonante. Tipo de como un diapasón gigante. También se puede considerar como un tipo de radio similar a un dispositivo que es capaz de generar y recoger diferentes frecuencias. El cronocraft genera su campo haciéndose un resonador. Esto es logrado mediante la creación de una cavidad resonante entre la pared de la cabina y el casco interior. De plomo. La cavidad resonante es alimentada por guías de ondas resonantes de cristal. Vista lateral, casco interior, cavidad resonante, electrodo, tubo de cobre, cristal de cuarzo, aislante, soportes, cristal resonante, guía de ondas, plomo, gato final, tubo de cobre, plomo, final, abierto, vista. Deberá etiquetar todo lo que verá en su unidad y usando directamente los condensadores. Etiquetados tuners, con y designaciones. Seleccione el modo con la etiqueta pasado y futuro. Pasados 18 menos y futuros 1 a más. En el diagrama del circuito. TIEMPOS Años sobre las redes de resistencias 0 a 9 en la posición del interruptor de cada año. Fecha Sobre los interruptores de mes, día y hora. Por encima del interruptor. 53S, 5S6, S7, S8, 10 millones, 1 millón, 10 millones, 1 millón, 100 mil, 10 mil, 1, 100, S9, 10, 1, 11, 9, 12 días, 13 horas, 10, mes. No causar confusión. La etiqueta entre apóstrofes es lo que hay que escribir, pintar sobre el elemento indicado. S3, guión, S13, 1, otros indicadores. El funcionamiento de la configuración de la lente y la barra es el mismo que con el cronotron. Establezca la fecha tal como es, es decir, 1958 para 1958. Y agregue AD o BC. Haga las etiquetas para AD y BC como AD y BC en su nuevo circuito, no como más y menos. Indicar 0 años. Su configuración puede verse así. 1, 0, X, 100, X. Conjuntos de lente y varilla conectados para ajuste de fecha con escalas. Más y menos. Puede acoplar ambas máquinas del tiempo psicotrónicas a la misma distribución de salida. Asamblea, agrega interruptores para seleccionar qué máquina se utilizará. Salida a cristal, resonadores. Lee en circuito. Puede aumentar el funcionamiento de su máquina del tiempo agregando un amplificador entre la salida de la máquina psicotrónica y el conjunto de distribución. La lente es doble convexa como una lupa. Cronotron, la cámara del tiempo. ISBN 1. ¿Cómo hacer una fotografía e introducción? Tienes en tu movie tenido el planeta probado ES-12C2-CLCR-SMA-53-510. Placas de contacto de muestra P1, P2, 1, FAL, TLT, AL. Cualquier esfuerzo. De la teoría del campo unifir. Una teoría que unifica la gravitacional, electromagnetismo y fuerzas nucleares de la naturaleza. La teoría del campo unificado surgió de la teoría general de Einstein. Relatividad. La relatividad general dice que el campo gravitatorio está directamente relacionado con el continuo espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Tres dimensiones espaciales, una dimensión temporal. Por lo tanto, si podemos alterar esto, campo gravitatorio, podemos cambiar el continuo espacio-tiempo. Este continuo espacio-tiempo es lo que generalmente conocemos como común. Gente, como la realidad, nuestra perspectiva, concepto de lo que es la realidad para nosotros en el espacio-tiempo continuo cuatro dimensiones. Einstein pensó que es posible representar la realidad por medio de un campo para que todo se convierta en nada más que una región de alta intensidad de campo. Estamos hablando de amigos, chicas, sillas, toallas húmedas, lo que sea. Y de hecho, la realidad se puede representar mediante la ecuación de campo diferencial parcial D. El potencial gravitatorio o campo se efectúa por la existencia de un campo electromagnético. Dado que estos campos electromagnéticos y gravitacionales, campos contribuyen directamente a la estructura del espacio-tiempo. Todo lo que necesitamos hacer. 18. Alterar o cambiar estos campos para provocar un cambio en el espacio-tiempo continuo. Al cambiar el continuo, cambiamos el tiempo y luego tenemos el viaje en el tiempo. No tenemos idea de cómo cambiar las ondas gravitacionales o si existen. Sabemos generar y controlar ondas electromagnéticas, pero ahora estamos llegando a alguna parte. Un científico notable, John Weller, está trabajando en detectores de ondas de gravedad y cosas por el estilo. Tiempo restante, tiempo trátelo... Tiempo... Tiempo de generar y recoger diferentes frecuencias. El cronocraft genera su campo haciéndose un resonador. Esto es logrado mediante la creación de una cavidad resonante entre la pared de la cabina y el casco interior. Plomo en NP, cap, plomo, casco exterior. La cavidad resonante es alimentada por guías de ondas resonantes de cristal. Vista lateral, casco interior, cavidad resonante, electrodo, tubo de cobre, cristal de cuarzo, aislante de soportes, cristal resonante, guía de ondas, plomo... Es decir, tapa final, tubo de cobre, plomo, final, abierto, vista. Deberá etiquetar todo lo que verá en su unidad y usando directamente los condensadores. ¡Gracias!